Música 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 Agradecerles primeramente a los patrocinadores el que hayan hecho efectivo este evento sinceramente es un evento familiar que es lo que vemos nos da gusto que dentro de la industria veamos este tipo de eventos el evento automotriz el evento de promoción para aquellos que les gusta las carreras fuera de terreno las motocicletas ahorita ya están los muchachos allá trabajando Buenas tardes nos estamos aquí en la tercera expo afrod este año tenemos muchos más carros más más actividades tenemos muchos tipos de carros de motos y tenemos freestyle bmx y esto fue totalmente un éxito El apoyo con los patrocinadores estuvo mucho mejor tuvimos el apoyo de Rockstar, la Tecate, el Salman y otros muchos bajas suspensions y les damos las gracias a todos si no fuera por ellos no se hubiera logrado un saludo para 3HD